apruebe su reglamentación. La Autoridad Nacional de Hidrocarburos ha informado mediante comunicados oficiales que está garantizada la provisión de combustibles en todo el país. La provisión de gas licuado, de petróleo en el país pasó en realidad del 10 al 20%. Los reportes dan cuenta de una mayor demanda a fin de año. La NH tiene un sistema virtual de gas natural licuado para el abastecimiento de gas en zonas donde el ingreso es difícil por su geografía. ¡Suscríbete al canal!